Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Está en la línea Alfonso Zárate, él escribe los usos del poder, es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, columnista del periódico El Universal, colabora con este espacio de Grupo Fórmula. Alfonso, maestro Zárate, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, pues tú tienes un comentario, porque hay expresiones ruidosas, notorias, sobre el gobierno de la Cuarta Transformación y respecto a Frena, por ejemplo, el Frente Nacional Antiamlo. Sí, Pepe, yo creo que en efecto el Frena se ha convertido en la presencia más estridente de una oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. y creo que esto ha tenido una evolución que ha significado que en un primer momento se manifestaron a través de sus coches, ya se bajaron de sus coches, empezaron a caminar, a ocupar las plazas, a multiplicar su presencia en muchas ciudades, no solamente en la Ciudad de México. Y creo que vale la pena hacer algún análisis o intentar al menos tratar de ubicar lo que significa Frena y especialmente insertarlo en una contextualización histórica. Y para eso yo creo que vale la pena decir, en primer lugar, que a lo largo de muchos años, yo diría cuando menos de 100, hemos tenido en nuestro país expresiones de una derecha extrema, de una ultraderecha, que yo ubicaría por un lado en finales de los años 20, en lo que significó la cristiada. Esta rebelión de los grupos católicos en contra de las políticas del gobierno en aquel tiempo de Plutar Juliás Cáñez, que aplicaba de una manera muy rigorista una nueva ley de cultos, que realmente el catolicismo lo sentía como muy opresivo. Pero después de la cristiada, lo que vino 10 años después, en 1937, fue el sinarquismo. Un sinarquismo que nace en la ciudad de León, Guanajuato, y que tiene un discurso muy tradicional, muy conservador, en donde se propone, dice de ellos, defender a México de la amenaza comunista y confrontar las políticas socializantes del entonces presidente Lázaro Cárdenas. De tal manera que los fundadores del sinarquismo, más adelante, van a constituir aquel partido, recordarás, quizá, Pepe, el partido del gallito, el partido demócrata mexicano. Sí, ¿cómo no? Que tuvo una vida efímera, entre otras cosas, porque perdió el registro, sus votaciones eran absolutamente marginales, no llegaban al 2%, y la impresión que tengo yo es que, a la fecha, hoy, en pleno siglo XXI, esos grupos de extrema derecha siguen siendo absolutamente marginales. Pero, a propósito de estos antecedentes, recordar que uno de los jefes nacionales del sinarquismo fue Salvador Abascal. Salvador Abascal tuvo 11 hijos. Uno de ellos fue Carlos, que seguramente tú lo conociste bien, expresidente de Copa del Nex, exsecretario de Trabajo, exsecretario de Gobernación con Vicente Pox, y otro de los hijos de Salvador Abascal es Juan Bosco Abascal. Y él es uno de los dirigentes visibles actualmente de Frena. De tal manera que lo que Frena manifiesta es una exigencia para que el presidente de la República renuncie y que lo haga antes del día 30 de noviembre. A mí esa exigencia me parece bastante ingenua y creo que muestra un escaso conocimiento del momento político y del propio presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Porque pedirle que renuncie o exigirle a través de una presión social que renuncie a un presidente que ganó con 30 millones de votos, que tiene hoy una aprobación alrededor del 60% y que nos ha dicho que está en un proceso, en una misión para hacer una profunda transformación del país, creo que es un sinsentido. Es decir, no hay forma de que el presidente de la República decidiera renunciar en esas condiciones. Al margen de que, si revisaran la constitución política, se darían cuenta del otro sinsentido de que un presidente renuncie a estas alturas por la complejidad del proceso y por la mayoría de Morena en ambas cámaras de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo que implicaría que ellos finalmente decidirían quién sería un sustituto. Hipótesis que me parece absolutamente absurda. Entonces, lo último que diría Pepe es que un movimiento, digamos, tan radical, tan extremista, sí entraña riesgos a la gobernabilidad, porque puede chocar con otros fanáticos que están del otro lado y que, por lo tanto, a pesar de su condición marginal, no debe desatenderse el analizar su manejo, su comportamiento y las respuestas que se le vayan dando. Ese sería mi comentario sobre el Frena. Te agradezco muchísimo, como siempre, Alfonso, el haber compartido este análisis con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Bueno, buenas noches, debo decir, porque ya es bastante tarde. ¿Nos permite una pausa? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula Fórmula